El sí tenía nombre aunque no importó Cuando el rati del colchón lo levantó La noche fue muy helada y él no aguantó Y sus perros quedaron en el bandejón Su frazada con piñen se llevó el camión Y su gruta con el tiempo se maltrató El sí tenía nombre aunque no importó Cuando el rati del colchón lo levantó El sí tenía nombre aunque no importó Cuando el rati del colchón lo levantó La noche fue muy helada y él no aguantó Y sus perros quedaron en el bandejón Su frazada con piñen se llevó el camión Y su gruta con el tiempo se maltrató El sí tenía nombre aunque no importó Cuando el rati del colchón lo levantó A él solo le importaba tomarse un ron Y que nadie lo sacara de su colchón A él solo le importaba tomarse un ron Estar todo el día allá o en el bandejón A él solo le importaba tomarse un ron Y que nadie lo sacara de su colchón El sí tenía nombre aunque no importó Cuando el rati del colchón lo levantó